Este fin de semana se realizó la edición número 64 del Mr. México, en la cual compitieron oaxaqueños y pusieron su nombre en lo más alto de la tarima. Como cada año el evento se realizó en el gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México, la Asociación de Físico Constructivismo y Fitness de la Verde Antequera se mostró convencida con los resultados, pues obtuvieron un subcampeonato, un tercer lugar en veteranos y dos chicas se colocaron entre las 10 mejores del país en fitness bikini. Las chicas que se colocaron en el top 10 del bikini fueron Jocelyn Castillo, que compitió contra 40 deportistas, mientras Valeria Espinoza se colocó en la sexta posición de bikini novatas. La actuación destacada fue para el Filiberto Cuevas Díaz, quien clasificó como Mr. Oaxaca y ahora consiguió la segunda posición en la categoría Classic Physique. El tercer sitio fue obra del experimentado José Antonio Franco en la categoría de veteranos 50 años. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Gracias por ver el video.